bienvenida mi amada familia de youtube dios te bendiga donde quiera que te encuentres mil gracias por estarme acompañando en este nuevo vídeo que en sí es la segunda parte o el segundo vídeo de una serie de tres en los que voy a estar compartiéndote cómo transformamos o cómo le dimos un nuevo look a un pequeño baño de visitas y pues bueno en el primer vídeo te compartí cómo pusimos el papel tapiz en una de las paredes por aquí te voy a dejar el enlace a ese vídeo si es que no lo has visto y en este segundo vídeo te voy a compartir cómo escogimos los colores de la pintura para el resto de las paredes así también pues algunos tips para que tú puedas escoger tus propios colores y pues no te vayas porque al final te voy a compartir también algunos trucos para poder mantener tu baño limpio y oliendo súper delicioso y pues bueno todo esto que estás viendo son imágenes de cómo estaba este baño antes para que vayas viendo poco a poco cómo se va transformando y pues bueno si tú ya fuiste a ver ese primer vídeo ya sabes que todo este papel tapiz lo removimos pero en esta parte de aquí pues ya no quisimos volver a empapelar esta pared que hicimos mejor pintarla y solo dejar la pequeña pared donde está el espejo con empapelado así sentíamos que se resaltaba mucho más ese candil se va a quedar así tal cual habíamos pensado en cambiarlo o cambiarle el color pero la verdad es que si nos gusta bastante así que solo vamos a reemplazar pues esos foquitos que están fundidos pero se va a quedar exactamente igual este espejo también nos gusta bastante y el estilo creo que combina perfecto con el candil solo tocará decidir si lo dejamos en este color o le damos un cambio y en esta parte de aquí que es arriba del toilet quiero poner una o dos repisas vamos a tomar la medida y decidiremos cuál sea la mejor opción y acá que es abajo de lavamanos a mí me encantaría poner algún mueble con puertas y poder poner adentro pues todo aquello que no le gusta uno que se vea sobre todo porque no no quiero que se note tanto ese tubo pero bueno vamos a pensar cuál sea también la mejor opción en algún vídeo de compras que compartí contigo te mostré una lámpara de pared que compré para el baño y es precisamente para reemplazar este foco tan extraño que está aquí y pues aquí voy a empezar ya a preparar la pintura por tanto la voy a rebajar un poco con agua para hacerla como te digo un poco más ligera y que sea pues más fácil distribuirla sobre la pared porque a mí no me gusta tanto usar rodillo me gusta pintar con brocha entonces haciéndola más ligera pues es la forma en la que podemos distribuirla mejor y pues bueno el proceso de pintado pues no te lo voy a describir tú lo vas a estar viendo y pues aquí quiero hablarte del por qué escogimos este color de pintura para el baño si te fijas es un color gris muy oscuro por aquí te voy a dejar el nombre y la marca de la pintura que estuve utilizando y pues una de las razones es porque combina muy bien con el papel tapiz que escogimos este tiene un diseño a rayas y precisamente una de esas rayas tenía este color la pintura que ya tenía este baño estaba intacta en muy muy buenas condiciones y me gustaba bastante era un color gris como pues como más plateado y lo tuvimos que reemplazar no porque no nos gustara porque la verdad es que este tono también combinaba con el papel tapiz sino porque cometimos un error yo siempre te estoy recomendando que guardes un poco de la pintura que utilizas en tus paredes para poder pedirla si es que te faltara con el tiempo que quieras hacer ahí alguna rectificación y pues te doy el consejo pero me quedé sin él la verdad es que por más que buscamos no encontramos la lata ni nada que nos dijera cuál era el tono exacto que habíamos utilizado y por eso lo estamos reemplazando y pues si necesitábamos más pintura porque al remover el papel tapiz pues recuerda que una de estas paredes va a ir pintado y pues se hubiera visto un poco extraño que todas las paredes fueran de un tono de gris esa diferente y además el papel tapiz hubiera sido demasiado para un baño que realmente no es tan grande pudimos haber escogido cualquiera de los colores del papel tapiz para pintar el resto de las paredes y también hubiera combinado pero este que era el más oscuro además lo que hace es que contrasta este baño como te comento no es demasiado grande y tenemos la idea de que los espacios pequeños deben de ser pintados con colores claros para hacer que se vean más grandes y esto es real tiene sustento pero este baño además tiene poca luz natural así que lo que yo quería lograr era enfatizar esa oscuridad porque así logro que no sea el contraste entre la luz natural y la luz de los muros tan marcado entonces lo que estoy logrando es que lo que se destaque realmente sea la pared que cubrimos con papel un poco también el piso que es de un color crema muy claro y el techo que está pintado en color blanco entonces eso crea muchísima dimensión hace que el espacio se vea más grande además de que como los techos son altos pues también enfatizamos eso eso sí como este color es muy oscuro a mí generalmente me gusta la pintura que es totalmente mate pero para no hacer que se viera como enclaustrado este espacio esta vez decidí que la pintura fuera semi mate para que los mismos muros por decirlo de alguna manera reflejen la poca luz que entra así se ve todo pues más iluminado una vez que ya se secaron pues las dos capas de pintura que le dimos a los muros aquí está mi esposo ya tomando las medidas para poner la repisa que él me hizo decidimos que solo fuera una porque el espacio no es tan grande y no queríamos que se viera tan atiborrado mira esta madera que tiene esos como tarugos de madera es la que va a sostener en sí toda la repisa así que mi esposo primero lo marcó con esa punta de taladro que viste para marcar como una especie de agujerito delgado después cambia la punta del taladro y va a atravesar de lado a lado la madera ok al bastidor se le hicieron tres perforaciones donde van a ir los tornillos me dice mi marido que no importa realmente la distancia verdad esa no se toma con medida ok una vez que ya se marcaron en el bastidor se ponen en la pared que previamente pues ya tomó esta medida para que estuviera nivelado y nada más vas a perforar poquito verdad nada más como para hacer la marca en la pared verdad ok aquí están ya los tres y ahora ya vas a perforar ahora si no después de las de hacer las perforaciones puso señalando aquí unos taquetes de plástico ahorita fue por un mazo o un martillo a ver que tenemos allá arriba y me dice que con esto aquí es donde va a entrar el tornillo y ya con esto la repisa va a quedar bien amarrada o sea si quisiéramos poner algo súper pesado lo aguantaría obviamente no es para eso es para poner alguna decoración o que me sirva para poner no sé papel higiénico las toallitas húmedas no lo sé todavía que voy a poner aquí pero si yo quisiera poner algo bastante pesado él me dice que con esto es más que suficiente que si aguantaría un buen peso la la repisa ahora me quedo aquí voy a limpiarnos aquí ya quitamos esta colocamos la puntilla a ver a ver enséñame ¿por qué así? porque es para este tornillo ah ok no es un tornillo normal entonces es como ¿cómo le llaman a este tipo? exaona 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 ¿de término de allí por favor? tú me dices espera es el tercero ya nada más como refuerzo con dos tienen como refuerzo dices que con eso quedaría así como hasta para que uno se colgara de ahí ¿verdad? a ver pero antes de que lo pongas enséñame por la parte de atrás ok aquí mi esposo también la estuvo haciendo entonces es esto es una sola tabla y aquí entonces perforaste lo como se podrían llamar eso como tarugos tipo tarugos y todos estos van taladrados aquí para que entre así como tipo presión no y aquí está ya la repisa flotante yo la escogí de este color a mí la madera me gusta así oscura yo sé que ahorita la moda o lo que se está usando lo que está en tendencia es la madera sin tratar muy clara muy clara muy natural a mí me gusta este acabado un poco más rústico siento que esto no va a pasar de moda ¿verdad? igual puede que vaya de gustos a gustos pero siento que esto nunca va a pasar de moda se ve rústico pero si yo quisiera cambiar a una decoración un poco más elegante también iría pero bueno esta tenía que ser a medida y por eso me la estuvo haciendo me encantó ok y aquí voy a dejar esta lamparita para que le alucen a mi marido porque de una vez me va a poner la lámpara que compramos para ahí mi vida me prestas la caja por favor mira esta lámpara que ya te había enseñado en el hall de compras y te dije que hacía juego con el candil te fijas ese es el candil te fijas se parece bastante entonces ahorita también vamos a ir a comprar esos tres focos que están fundidos y el foco para la lámpara y bueno ahorita te voy a mostrar cómo queda y así quedó mira voy a prender la luz de la lámpara para apagar el foco a ver si se puede ver un poquito mejor ahí está ok bien bonita bien bien bonita a estas alturas pues ya pusimos el papel tapiz y pintamos entonces nos dimos cuenta que este espejo si combinaba perfectamente con esos tonos dorados porque el papel tapiz tiene unos pequeños destellos en este color pero no contrastaba realmente no 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 sobresalía en la decoración entonces hemos decidido pintarlo como ves aquí con un color negro que esta pintura es en spray y es con un acabado mate aquí si no me interesa que si no me interesa que brille tanto y pues aquí mi esposo cubrió toda el área del espejo para protegerla de que no se fuera a manchar y de a poquito pues la fue cubriendo con esta pintura mientras tanto yo pues aquí le fui dando una limpiadita porque con tanta perforación pues se llenó de polvo y antes de comenzar a lavar pues es recomendable quitar todo este polvito porque luego con el agua que cae que se derrama verdad en el piso se pega se hace ahí una mezcla que después es más difícil de quitarla a mí me gusta lavar a profundidad mis baños y esto lo hago más o menos cada semana o cada 15 días depende que tanto lo necesiten pero aquí te voy a pasar una receta para hacer unas bombas de limpieza que vas a usar en tu baño entre lavada y lavada lo primero que vas a necesitar es bicarbonato de sodio a este le vas a agregar también ácido cítrico en polvo este yo lo compré en mercado libre desconozco si por amazon también lo venden pero si no en cualquier expendio ya sea de cocina o de productos químicos lo puedes encontrar porque se utiliza tanto para una cosa como para la otra yo lo mezclo a proporción de un kilo de bicarbonato por 6 a 8 cucharadas de ácido cítrico yo aquí pensé que tenía el kilo completo de bicarbonato pero pues ya ves que me quedaba muy poquito así que de ahí tú vas a ir sacando más o menos las proporciones calcula cucharada y media o dos cucharadas por cada cuarto de kilo de bicarbonato es muy importante utilizar este ácido cítrico porque en la combinación con el bicarbonato cuando toquen el agua del inodoro va a ser esta efervescencia que tanto necesitamos que haga el bicarbonato que haga esa función para limpiar a profundidad ahora tienes que cerciorarte de que se mezclen muy bien los dos digamos ingredientes secos y vamos a necesitar algo que le aporte humedad a esta mezcla porque después vamos a hacer unas figuras que al secarse es como las vamos a poder pues guardar para darle esa humedad y darle más poder de limpieza a mí me gusta ponerle detergente lavatrastes yo ahorita pues tengo este pero tú puedes usar el de la marca de tu preferencia si no quieres que tengan color al final las bombas puedes usar un jabón que sea en color blanco o transparente pero bueno yo era este el que tenía y es el que estoy usando he probado mezclarlo con otro tipo de ingredientes porque si tú buscas otro tipo de recetas pues en algunas te recomiendan que le pongas un poco de lejía en otras pues otro tipo de cosas por ejemplo el jugo de limón pero lo que va a pasar es que esta mezcla va a empezar a efervescer y pues nosotros queremos que esto lo haga pero hasta tocar el agua del inodoro entonces esta mezcla es la que más me ha funcionado para darle ese aroma tan delicioso y espectacular que va a tener yo utilizo aceites esenciales casi siempre utilizo este aceite de lavanda porque pues si huele así como muy limpio pero ahora voy a utilizar este de naranja porque creo que ahora en verano le va a dar pues ese toque más fresco igual tú puedes hacer las combinaciones que a ti más te gusten y utilizar los aceites del olor que pues también más te guste va a empezar a efervescer un poco pero no te asustes tú simplemente sigue mezclando y solito se va a apagar esa reacción mezcla muy muy bien hasta que todo esté perfectamente integrado una vez que la mezcla ya está yo voy a hacer unas pequeñas figuras utilizando este molde para hacer hielos lo voy a rellenar con esta mezcla procurando que quede compacto o sea hay que procurar que se llenen muy bien estos espacios se me ocurre que también podrías utilizar algún molde de estos de silicona flexible que tienen figuras como de corazones, estrellas, etcétera e incluso puede ser una forma de ganar dinero si tú lo haces con diferentes figuras después los pones en algún frasquito simpático puedes venderlo o regalarlo eso sería un regalo excelente porque te digo te va a ayudar a mantener limpio tu baño y además huele delicioso y si te fijas los productos que utilizas para hacerlo son muy económicos por ejemplo en navidad podrías conseguirte algún molde con figuras de pinitos, esferas no sé ahí te dejo este tip por si te sirve ahora que si no tuvieras ningún tipo de molde aquí te voy a enseñar cómo también puedes hacerlos a mano así sin ninguna figura en sí simplemente tomas una porción le vas dando una figurita ¿qué te diré? como un tipo de piedra o no sé a mí se me figuran como galletas ¿verdad? le vas dando la forma lo compactas muy bien y lo pones sobre alguna bandeja o algo porque aquí de lo que se trata es que lo tenemos que dejar secar de preferencia toda la noche mira aquí te muestro más de cerca cómo sería sin ninguna figura sin preocuparte demasiado solo procura no dejar muy cerca una figura de la otra porque esta mezcla va a crecer todavía un poquito y ya nada más te repito esto hay que dejarlo secar de preferencia toda la noche o mejor aún de un día para otro y mira aquí te muestro ya cómo quedaron al día siguiente crecieron un poco y al mismo tiempo como que se aplanaron un poquito pero bueno no buscábamos ninguna figura perfecta se secaron súper bien así que bueno por eso te las estoy mostrando mira es lo que te comento busca algún refractario o algún algún botecito muy bonito ahí puedes decorarlo como tú quieras poniéndole algo en el fondo pones ahí estas yo les llamo bombas de limpieza realmente no sé si tengan un nombre y aquí quiero mostrarte las que pusimos en esta charola para hielos para que veas que es muy fácil desmoldarla no tienes que agregarle ni aceite ni nada a la charola mira se desprenden muy fácilmente y yo quisiera que estuvieras aquí para que pudieras oler cómo se inundó toda mi casa con este aroma a naranja que es realmente muy delicioso y mira esto es lo que te decía no me digas que esto no sería un excelente regalo o alguna fuente de ingresos ya tú le pondrías aquí alguna etiqueta o algo y pues bueno ahí te comparto esta idea y pues aquí te comparto otro tip mira yo me consigo una botella de un litro de este líquido que se llama fabuloso desinfectante me gusta porque trae amonia y otro tipo de cosas que mantienen muy muy limpio ya le quité la etiqueta lo volteo con el tapón hacia abajo y luego con un cuchillito caliente le hago unos orificios a todo alrededor de la base digamos como a centímetro y medio de la base y mira lo vamos a poner aquí en el tanque del inodoro vamos a darle una vuelta rápida y qué va a pasar que cada vez que tú acciones el mecanismo del baño al vaciarse el agua que está en pues en el tanque va a ir soltando un poco de ese fabuloso de ese líquido en la misma agua y entonces se va a limpiar como quien dice de adentro hacia afuera así que pues bueno otro tipo y aquí ya nada más por último quiero enseñarte cómo funcionan estas bombas de limpieza mira empieza al tocar el agua el bicarbonato junto con el ácido cítrico empiezan a hacer esa esa efervescencia además acuérdate que también tiene jabón para trastes y bueno yo estas bombas las utilizo entre lavada y lavada digamos dos días no y un día sí o conforme yo vaya viendo que se va necesitando muchísimas 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 gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este vídeo espero que estos tips que compartí contigo te hayan sido de utilidad te sirvan de inspiración y pues bueno recuerda que nos falta todavía un vídeo en el que te voy a compartir lo que más te gusta que es la decoración de este baño así que pues ya sabes mi recomendación y petición de siempre es que si te ha gustado el contenido del canal pues no te vayas sin antes suscribirte si no lo has hecho que actives la campanita de notificaciones y que por supuesto pues me regales un like y un comentario y ya por último pero muy muy importante pues que me ayudes compartiendo este vídeo con alguien que tú creas que le puede interesar con tu familia tus amigos porque pues esto nos ayuda a que el canal crezca más pronto y pues bueno sin nada más que decir yo me despido pero te veo muy pronto en un próximo vídeo o si Dios quiere hasta entonces te dejo todo todo mi cariño y que Dios te bendiga bye bye